El atletismo sobre silla de ruedas es una de las disciplinas que más medallas ha otorgado Oaxaca en las Paralimpiadas, pero también es de las más olvidadas en nuestra entidad. Cornelio Núñez, entrenador y deportista sobre silla de ruedas, nos platica más de dicha disciplina. El deporte paralímpico en Oaxaca ha estado muy bien, hemos tenido buenos deportistas que nos han representado a nivel internacional en eventos panamericanos, mundiales y paralímpicos. Y bueno, ya ha salido una buena camada de muchachos y muchachas que han participado y que entrenan en el deporte paralímpico. Y que bueno, de paralímpico no tiene mucho porque es un deporte bastante fuerte, bastante cansado, porque no es tan fácil competir en unas disciplinas de estos, por ejemplo en atletismo que nosotros estamos. Se ve muy fácil sentado en una silla de ruedas, pero el esfuerzo es bastante complicado porque aquí todo es con los brazos, por así que con el corazón. Dijo que necesitan accesorios para su silla de ruedas, así como mantenimiento a los lugares donde entrenan. Pedimos a las autoridades deportivas que se enriquecen en este deporte, que tienen que apoyar, que tienen que ayudarnos para que podamos también sobresalir y poner en nombre, en alto el nombre de Oaxaca, como siempre lo hemos hecho. Y creo que los resultados siempre se han visto y la prensa lo ha difundido. Y con esto pues tratamos de que todos los jóvenes y toda la gente con discapacidad siga participando en cualquiera de los deportes que quieran. Y también a todos los jóvenes en general, a toda la ciudadanía en general, tenemos que hacer alguna actividad deportiva, ¿no? Como acondicionamiento físico, como competencia, como también como salud, es importante hacerlo. Por último, hizo una invitación a todas las personas con alguna discapacidad para que se integren y practiquen algún deporte. Con imágenes de Citlaya Aragón, reportó para MVM Deportes, Jair Toledo.